Hablar de Hugo Pineda es hablar del caballo del paso fino colombiano. No hay lugar a duda que su vida entera gira en torno al caballo y su fomento, pero no para ahí. Su entrega y desempeño son tan solo producto de un total amor al paso fino. Desde muy temprana edad tuvo la oportunidad de disfrutar del caballo y durante toda su vida ha tenido diversas formas de vivir su caballismo. Hoy en día Hugo vive en el centro de su criadero, de donde salen algunas de las líneas sanguíneas más influyentes del mundo entero. Y no es para menos, ya que Hugo Pineda une sus conocimientos y recursos al gran amor por el caballo de paso fino colombiano y eso lo ha llevado a ocupar un lugar muy importante en el gremio. Perfiles del paso fino tuvo el privilegio de ser uno de los medios de comunicación invitados al primer encuentro de criadores y amantes del paso fino colombiano y luego tuvo la dicha de visitar las mágicas instalaciones del Criadero San Isidro para tener una grata charla con Hugo Pineda. Hugo, buenas tardes. Muy buenas tardes Maritza. Gracias por recibir a Perfiles del Paso Fino aquí en Criadero San Isidro en Río Negro. Muchas gracias a usted por la invitación y bienvenidos todos aquí al Criadero San Isidro, el criadero de las puertas abiertas para el mundo. Para quienes no lo conocen me puede hablar un poquito sobre sus inicios caballistas, si es tradición familiar, cómo es el origen de su vida. Maritza, mi afición o mi pasión por el caballo viene desde el mismo momento de mi uso de razón. Tengo toda una vida en el caballo de la mano de mi padre Cosme Pineda Zuluaga, quien fue un gran aficionado al caballo. Fuimos asiduos a las pesegrías de San Javier donde funcionaba Socava y mi niñez, mi juventud y parte de mi adolescencia fue asistiendo tanto a estas pesegrías de la asociación como a las diferentes ferias de Antioquia y de las regiones de Colombia donde se celebraran las diferentes competencias. Tengo una vida entera inmerso en esta pasión. Claro, ¿y en qué momento nació el Criador San Isidro? El Criador San Isidro nace desde el mismo momento en que ya siento que tengo la independencia, puede decirse, de mi padre, de esa línea paterna, de esa influencia, en 1989. Estamos este año cumpliendo 34 años, ya bajo un manejo personal y aunque mis inclinaciones, mis ideas, mis proyectos siempre vienen enmarcados desde algo que compartía con mi padre, hubo otros puntos en los que éramos un poco diferentes de pronto por la diferencia en edad y fui aplicando en este criadero, ya un estilo muy propio, ya un estilo mío que ha ido cambiando y evolucionando con los años y con el tiempo, de acuerdo a las situaciones que se nos han venido presentando en la evolución de nuestra raza, sea bien por el beneficio de la biotecnología, la educación que hemos tenido nosotros como criadores, que hemos tenido una influencia mayor de parte de todos estos veterinarios que hoy en día son unos grandes médicos deportistas y definitivamente la evolución de la crianza del caballo criollo, tanto en Colombia como en el mundo, ha tenido una evolución permanente. Sí, eso es verdad. ¿Quiénes han sido algunos de los ejemplares más conocidos de San Isidro y por qué? En el criadero de sus inicios estuvo la Martina, la Martina Quinta, que luego terminó en la Luisa, la Malvina de Pontezuela fue con la yegua o la potranca que iniciamos el criadero, esta era una hija de Candelacito en la Melisa, que era una hija de Resorte Tercero, estamos hablando del año 89. En ella se afianza el criadero, luego en el año 93 adquirimos el Resorte de San Juan, que ya era un campeón nacional, padre de una de las vertientes o de las corrientes más fuertes y uno de los soportes más grandes a través de sus hijas que hay en el Paso Finocolombiano hoy en día. Con él hicimos, con ese caballo hicimos un trabajo nutrido con un grupo de yeguas interesantes como era la Astronómica, la Serenata, la misma Malvina que nos produjo la Comedia, Comedia Madre al Lago de San Isidro, bicampeón nacional en los Estados Unidos. Fuimos en esa época de los años 99, 2000, criadores y propietarios y expositores de la Odisea de San Isidro, una yegua que hizo un gran recorrido aquí en Colombia y luego en Estados Unidos bajo la monta de Jim Espino. La independencia de San Isidro en el año 97 partió hacia la República Dominicana, logrando allí todos los honores. Entonces, desde el mismo inicio del año 89, el año 90, ya estábamos compitiendo con la Malvina y con estos ejemplares. Ya avanzados los 90, fuimos haciendo presencia con la Astronómica, la Serenata, la Candela, el Candelazo, Resorte de San Juan. Fueron años muy bellos. Sí, cuando me habla de los que empezaron a hacer un impacto en Estados Unidos, ¿cómo se se dio esa decisión de llevar sus caballos hacia allá? Inicialmente hubo sido una política, más bien de vender para ser exportados. Sin embargo, a Lago de San Isidro fue llevado los 33 meses. La bizantina de San Isidro iba en ese grupo. Daniel Dávila fue el encargado de entrenar los caballos allí. Luego los vendía a un criadero del señor Pedro Bello. Anteriormente habíamos vendido para la República Dominicana la potranca Independencia de San Isidro, que era el recorte de San Juan por la presumida de la herrería, una hija extraordinaria de Carmín. Y desde el año 89 estamos presentes en los diferentes eventos internacionales, desde California, Monterrey, California, en el año 89. Y a través de toda esta historia hemos estado asistiendo a los diferentes eventos internacionales. Eso nos ha permitido lograr una cantidad de amigos en este medio, una cantidad de colegas que siempre ven en San Isidro como su casa de recepción aquí en Antioquia y Colombia. De verdad que esa presencia internacional nos ha llenado no solamente de satisfacciones, sino de mucho colegaje a nivel internacional. Así es. Como criador, ¿cuáles son los factores más importantes a la hora de elegir un cruce? Yo he defendido toda mi vida y soy conocido ampliamente en el mundo por ser un defensor y exijo muchas veces a las asociaciones, a la federación, a la confederación, que se dé un respeto claro por la claridad, si sea redundante, del andar. Yo he dicho siempre incansablemente y lo diré hasta por siempre, que la claridad en el andar, sea cual fuere, no es una preferencia ni es un estilo, es un requisito. Nosotros en el trote, en la trocha y en el paso fino colombiano, que es la especialidad nuestra, exigimos que sea valorada la claridad en el andar. Después vendrán las preferencias, los estilos, tanto en color, en aplomo, la tolerancia por los aplomos, por la quietud en alca, si el fino es más desplazado, más reunido, con mayor elevación o no. Pero hay un requisito y es innegociable que la claridad en el andar debe ser el inicio o la parte esencial para poder definir las preferencias que tenemos sobre el caballo. O sea que para nosotros la claridad en el andar es innegociable, es la premisa, la tratamos de aplicar. Yo lo digo abiertamente, en toda la historia han existido ejemplares pasitrochados, pero cuando tiene una línea cerrada, al paso fino, esto es una raza nueva que viene de evolución, no hay que preocuparnos, simplemente si el ejemplar es de alta calidad, hacer cruzamientos con caballos que tengan mayor claridad, que transmita mayor claridad o que transmita una claridad absoluta en su andar, que también tengan una genética cerrada al fino. Lo que pasó aquí es que hace 15 años o 20 años decidieron premiarlos en la pista. Esto animó a que mucha gente presentara a sus caballos. Al ser premios en la pista, Maritza, el neófito o el nuevo en los caballos entendía que esto era permitido y que era válido. Y luego esto es donde termina, en la crianza. Con esa misma preocupación veo hoy en día la tolerancia que se tiene en algunas pistas internacionales y colombianas sobre el arpeo. La hiperflexión es un defecto, es un defecto que está en la genética y que si vamos hoy a empezar a tolerarlo y a premiarlo en la pista, como lo estamos viendo que lo están haciendo, este sí que nos va a traer un daño bien irreparable, irreversible en nuestra raza. Claro que sí, es un tema que se ha hablado mucho en las entrevistas de perfiles, es por eso mismo, porque se está viendo ya ha pasado de tendencia a ser aceptada. Y esa aceptación confunde mucha gente y deteriora a la raza. Sí, yo hace 15 años envío una carta a la Federación Colombiana, Fede Quinas, y el presidente de turno me respondió que esto era un tema, que era un hobby, y que si yo me retiraba pues esto era un hobby, que unos se iban y otros llegaban. A mí me sorprendió esa respuesta. Continuamos con los parámetros de crianza, somos, realmente participamos en 4, 5, 6 ferias anualmente y seguimos encaminados en la claridad en el andar. Ahora en la pasada mundial con FEPASO celebrada en Miami se valoró la claridad en el andar y tuvimos muy buenos resultados. En el mes de septiembre pasado, o sea, año 2000, septiembre de 2022 pedí audiencia en Fede Quinas, gratitud de que me hubieran recibido de una manera expedita. Fui claro, recuerdo que les llevé hasta una bandera donde decía SOS para dejar un simbolismo y generar una alerta sobre lo que estaba pasando a nivel mundial, no solamente en Colombia, lo he visto en los Estados Unidos, lo he visto en Puerto Rico, lo he visto en República Dominicana, y hay tolerancia con el arpeo, con la hiperflexión, y se están premiando caballos y yeguas con este defecto. ¿Dónde va a terminar? Igual que en los pasitrochados, va a terminar en la crianza. Se va a promover y se va a difundir esto. Con una gran diferencia. Los pasitrochados, si son cerrados genéticamente a la finura, cruzándolos, haciendo un buen cruzamiento, seguro que nos da muy buen resultado. Y podemos resolver este problema en una generación. En el arpeo, después de que lo tengamos metido en nuestra genética, y hay caballos ya claramente reconocidos y marcados como caballos con esa tendencia, reproductores, y yeguas reproductoras que marcan eso, esos ejemplares van a terminar después de premiados en nuestros criaderos, o no en el mío. Van a terminar en los criaderos del mundo, y va a ser algo constante en la raza. Marisa, el caballo español, no recuerdo el nombre del problema genético que empezó a presentar. Ellos tomaron, como le he pedido yo a la Federación y hoy le pido a la Confederación y al Mundo, tomaron el problema, lo analizaron. Empezaron a tener ciertas exigencias para emitir el registro de reproductores. Y un ejemplar para poder ser reproductor tenía que terminar, pasar de determinada edad y pasar este examen. Luego, si el ejemplar se mostraba sano, adquiría su registro de reproductor. De lo contrario, era castrado. Fue la única forma que ellos lograran limpiar su sangre y lograron volver a tener confianza en los mercados internacionales. Pienso que nosotros tenemos que tomar acciones ya sobre este problema que nos avecina. Siento que el gremio y las directivas tienen ya claro el problema de la claridad en el andar. Y siento que hay una intención y directrices para ir avanzando sobre este problema. Porque es que hoy en día ya no hablamos de pasitrochados. Hablamos de unos ejemplares con una volatería que es difícil definir si antiguamente eran o andoneados o pasitrochados. Mucho más peligroso el andoneo y salir del andoneo que de la pasitrocha. Pero hoy hay una volatería en algunos ejemplares y en algunas líneas y en algunos quederos que considero que así como es difícil definir qué es, es difícil resolver. Pero se puede ir resolviendo porque no es un problema de sanidad. Es un problema de búsqueda de ejemplares de claridad. Nuestro amigo Carlos López, que en paz descanse a quien todo el mundo sabe el afecto y el cariño y lo que me unía. Teníamos muchas tertulias y él me decía, Pineda, ya estamos en el momento en que nuestros registros están llenos. Es muy diferente a los años 90, a los años 80, que no estaban llenos. Hoy dediquémonos a buscar, y es un llamado que le hago yo al gremio general, dediquémonos a buscar registros con líneas genéticas que nos den tranquilidad y que nos aparten de los problemas. Nosotros venimos huyendo de resorte tercero, de impacto, que tenían hiperflexión. Hace muchos años venimos huyendo de eso. Nosotros vamos a llegar ahora a eso. Tenemos claro cuáles son las líneas que marcan un temperamento difícil. Apartémonos de eso. Tenemos líneas muy determinadas para marcar una insolvencia en su claridad. Siempre se puede decir así. Apartémonos de eso. El llamado es que busquemos líneas genéticas, que las hay muchas y muy buenas, que nos definan o que nos marquen en su descendencia la claridad y que nos transmitan sanidad y nos transmitan nobleza y buen temperamento. Es básicamente... Esos son como los... Fui un poco extensivo en... O me abrí un poco de la pregunta, pero era importante decir esto. Pero los parámetros de crianza nuestros, de mi familia, de mis hijos y míos, no son negociables. Son la claridad en el andar, la quietud en el anca, los buenos aplomos y un buen temperamento. Básicamente. Es difícil. Es difícil. Pero es una responsabilidad muy grande ser un criadero tan influyente en el gremio a nivel internacional. Entonces, si ustedes no lo hacen, ¿quién más lo va a hacer? Y es un tema de formación. Me encanta que usted esté tan abierto a decirlo, ¿por qué hay que hacerlo? Y hoy en día con las redes sociales y todo eso, se traspasa mucha desinformación. Entonces... Nosotros hemos sido, o yo he sido muy reconocido por hablar diferente. Hay quienes dicen que digo las cosas crudas, pero prefiero decirlas y decirlas de una manera clara. Hay quienes no comulgan con esas preferencias o con los requisitos. Y yo respeto. Porque esto es... Así bien somos agrupados y somos un gremio, cada cual trabaja de su estilo y de su manera. Es como el que crea diseños, es como el que va a crear tendencias en el arte de la culinaria o en el arte de la pintura. Cada uno va creando unos estilos propios. Seguro que mis ejemplares tendrán muchos defectos y habrá quienes no comulguen con el estilo de las líneas que nosotros vamos usando. Y respeto su posición, la escucho, la acepto, pero también manifiesto las mías. Y yo pienso que esos dos puntos sí son definitivamente necesarios tenerlos claros, que es la claridad en el andar y la sanidad. Que la sanidad, caballo picudo, un caballo careto, un caballo ciclanes, son caballos que definitivamente van a perpetuar en nuestras líneas esos defectos. Sí, y puede que sea un hobby, pero también hay mucha gente que vive de esto y es una raza autóctona, ¿no? Entonces con el tiempo se va deteriorando. A mí me da mucha risa cuando la gente dice que no tengamos esos parámetros claros porque esto es un hobby. Y definitivamente no hay nada que me apasione. Yo tengo tres actividades. Una de ellas es la crianza de caballos. Y para mí esto es un hobby, es trabajar en algo que me apasiona, que me genera recreación, que me genera pasión. Pero todos los que dicen que es hobby, nada más, cuando tienen un producto bueno son desesperados enviándonos a varios amigos para que le demos un valor comercial. Todos le llevamos a estos números de sus cuentas y sus números. Queremos participar en eventos. Entonces yo creo que cuando se determina que esto es o se conceptúa que esto es un hobby, la gente tiene claro también de que es una actividad en la que hay que tener mucha norma en los costos, mucha responsabilidad en el manejo y que ya es manifiesto ante todo el mundo. Esto es una gran empresa. ¿Cómo negarnos a convertir nuestra pasión y nuestro hobby en una gran empresa? Yo lo hablaba con Guillermo Crin, Criaro Chapala. Guillermo es un hombre que yo he querido toda mi vida mucho. Es un mono con muy berraquito, muy metido adelante. Y yo le decía a él y se lo decía a Patricia. Y se lo digo a muchos creadores de la actualidad que están en mi rango de edad. Yo les decía, nuestros padres fueron algunos empresarios, otros profesionales de diferentes ramas. En el caso mío, un mediano ganadero que tenía la afición y la pasión por el caballo. Mi papá nunca vio los caballos como un negocio. Vendió muy pocos caballos fuera de los que ubicaba en la misma familia. Y para los ganaderos de esa época, el precio de un caballo era lo que había costado el servicio de monta, el levante, el adiestramiento. Pero esta generación nuestra, de la cual somos casi mayores, fuimos volviendo a esta empresa. Y marcándolo con esa claridad. ¿Por qué no puede ser empresa algo que apasione? Algo que tiene unos parámetros, unas líneas, unos alineamientos comerciales muy similares a cualquier otra actividad. Y yo considero que nuestra generación, con tantos personajes importantes que hay a nivel internacional que Maritza conoce, tanto nacional como internacional, tantos actores que hay y tantos actores manejando esto como una empresa. Esto definitivamente es un movimiento que apasiona, que mueve masas, pero que es una empresa. Totalmente de acuerdo. Y como dueño, ahora explíqueme, ¿qué tanto cree que un dueño debe estar involucrado, participar en lo que es ya el entrenamiento de esos caballos que se criaron? Un dueño de un criadero o un criador tiene que estar inmerso, inmerso en todas las actividades que se desarrollen en un criadero. Un dueño tiene que estar atento a las marcas de los concentrados, de los suministros. Así tenga un apoyo de parte de veterinarios, nutricionistas, veterinarios podólogos, veterinarios de reproducción. Uno tiene que estar al tanto de todo. Definitivamente quien sabe hacer la actividad es el profesional de cada rama. No podemos empezar a cuestionar o a querer dirigirlo a ellos, que eso le pasa a algunos criaderos. Lo mismo a criadores. Igual que el entrenador. Un entrenador es una persona que nace con un talento, que está siempre en esa actividad, que gracias a Dios ha tenido oportunidad. Los chalanes de los últimos 30 años han tenido una oportunidad grande, que no la tenían antes, de asistir a diferentes clínicas. Lo mismo los herreros. Entonces, sí tiene que estar supervisando al frente de cada uno de los pasos de la crianza, del cuidado, del adiestramiento, pero delegando en cada uno de los profesionales esa actividad. Ahora, si hay algo que pienso que es imposible delegar, o en mi caso es imposible delegar, que son los cruzamientos. Yo los analizo, los discuto con mi personal, los discuto con mis hijos, lo pienso con algún amigo, pero la decisión final está en mí. Yo no sé si es por enamoramiento, o por romance, o por qué, pero yo siento que esto tiene un halo espiritual, tiene una sensibilidad difícil. A mí muchas veces me dicen, ¿cómo lograste hacer este cruce o este otro cruce? Y yo les digo, no, yo empiezo a comparar las cualidades y los defectos, pero hay algo más adentro y más grande que yo digo, esta potranca o esta yegua me encantaría cruzarla con este caballo. Entonces, yo pienso que ese, ese puntico, es un punto de sensibilidad y es una decisión que la emite o que la determina esa misma sensibilidad. ¿Cuál es el éxito? No, no. El éxito de San Isidro es el éxito de muchas fuerzas. No, el éxito de San Isidro es un cúmulo de esfuerzos. Esto es, somos una cantidad aquí, todo el mundo jala para el mismo lado. A mí a veces me dicen, en tu ciudadero o en tus zonas está la gente como clara en qué tiene que hacer y cómo debe ir en cada cosa. Y digo, es que hay una dirigencia, pero hay una responsabilidad personal. El éxito de San Isidro definitivamente es el trabajo de todos. Ahora, los aciertos en cruzamientos y los desaciertos que han sido muchos, sí asumo la responsabilidad. Ahora, hago una claridad, he tenido unas sugerencias que han sido muy valiosas. Hay alguien que me dice, esta yegua tuya, me encanta para tal caballo. Y en algunos casos, incluso decir, me he rehusado y después lo analizo o por cansancio de que el otro me insista, lo he aceptado y ha salido exitoso. Es como el caso de la más que hermosa. Ese cruzamiento me lo recomendó mucho Gabriel Martínez, el uso del caballo Barbarroja. Y salió adelante y produjo la más que hermosa campeona nacional dos mil veintitrés, campeona mundial dos mil veintiuno joven y múltiple campeona en proceso en Colombia. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque es que nosotros aquí acabamos de vivir el primer encuentro de criadores y amantes del paso fino colombiano. Bueno, quiero que me cuente por favor, ¿cuándo nació esta idea y cómo, de dónde salió? El encuentro de criadores lo vengo manifestando desde el mismo momento que se generó esta idea. Nació en el marco de la Copa América del año dos mil veintidós. Casualmente era el año en que se estaban celebrando la versión número treinta de este evento. De lo cual fui fundador. Allí hicieron reconocimiento de una placa a quienes fuimos parte de ello. Luego de un almuerzo que fuimos invitados, don Fernando Gómez, el creador del Samán, con don Gustavo Carvajal, el creador de La Querencia, y Jorge Humberto Restrepo, el creador del Edén. En aquella tertulia fue saliendo lo de siempre, el romance hacia unas copas de paso fino que se celebraron en Colombia en los años noventa, y de la cual recordamos con mucho cariño, pero ha sido muy difícil volver a establecer. Entonces, en el marco del almuerzo conversábamos de ello, y fue surgiendo la idea de hacer unos encuentros. Mi preocupación mayor era que se fueran a generar competencias, y estas competencias las consabidas diferencias. Gustavo Carvajal dijo, no, no hay que hacer competencia, no creemos un recelo, hagamos unos encuentros, y que haya unas muestras de los caballos de cada zona donde vayamos a celebrar. Bueno, le fuimos dando forma en el almuerzo, llamamos a las asociaciones de Antioquia, de Silla Socava, de Silla, perdón, dijo, pongo las a disposición, y arrancó esta idea. Hicieron el encargo a que fuera Antioquia la que lo primero lo hiciera, luego íbamos, vamos, al occidente del país, luego a Bogotá, luego a la costa atlántica, y con la ilusión de que se celebre estos encuentros en diferentes regiones del país. Ya con esa idea y con ese compromiso ante mis tres contertulios, llegué a Antioquia, diseñé el logo, empecé a trabajarle a ello, y después de tener todo en la feria de Socava, del municipio de Caldas, ya lo comenté, lo ambienté, y todo el mundo dijo sí. Entonces, esto es lo bello, esto tiene muchas cosas bellas. Convocamos muchos creaderos de Antioquia, porque debían ser solo de Antioquia, para no debilitar luego la reunión en cada zona. Muchos creadores de diferentes zonas dijeron, no, queremos hacerlo con ustedes, pero nos rehusamos y nos daba pena rehusarnos, pero era para no debilitar la convocatoria que hicieran en su zona. Te confieso que me sorprendió encontrar creaderos que ni yo mismo conocía aquí en la región de Antioquia, y llegamos a tener una convocatoria a 40 creaderos. Unos por una razón u otra declinaron el ofrecimiento, era algo nuevo, quedamos al final 34 creaderos. Este evento se logró por el esfuerzo, el aporte, el apoyo, la decisión, el compromiso de los 34. Fueron, quisiera leerlos hoy, porque este es un logro de 34 creadores, y es un logro de un equipo que conformó aquí el comité, en el que trabajamos durante tres meses arduamente. Son creaderos Altamira, creaderos Barcelona, creaderos Cayalá, creaderos Doña Andrea, creaderos El Bosque, El Lomo, El Rocío, creaderos Gabriel Martínez, Granja de Galeno, Hacienda Jensen, La Arboleda, La Constelación, La Galería, Criadero La Ilusión, La Primavera, La Santa María, La Virginia, La Vitrina, Los Panes, Macedonia, Marichú, Criadero Potrero Chico, San Cayetano, San Isidro, San Miguel, Criadero Santa Teresa, Sello Azul, Sierra Nevada, Criadero Toretto, Villa del Suroeste, Villa Duquesa, Villa Estonia, Villa Floralina, Villa Gloria y Criadero Yerbabuena. Un compendio de 34 creaderos, unos más grandes que otros, unos más activos que otros, sobre todo con el mismo entusiasmo, con la misma idea y con el mismo respeto de que esto fuera igualitario. Es una de las grandes montades que se vieron en este 11 de marzo, que allí por conceptos e ideas de diferentes se fue definiendo cuáles iban a ser las premisas. La primera que venía desde Cali era que era un evento para enaltecer el paso fino, que convocaría a los diferentes criaderos del mundo y a los amantes, así no tuviera criadero. Que sería un evento en igualdad. Al escano de la ilusión me decía, don Hugo, que no vaya a ser competencia. Yo exigía que no vaya a ser subasta. Entonces se fueron sumando todas estas cosas. Cristina de la Cuesta, una de las dos propietarias del Criadero Yerbabuena, dijo, por favor, no regalemos publicidad para que el que sea más activo en publicidad no haga ver más pequeño al otro. Don Gustavo Carvajal tuvo la idea de que no fuera por exhibición, por criadero, sino que fuera un mix o no un mix, sino que el orden fuera definido por la edad de cada ejemplar. Entonces empezamos en el ejemplar que tuviera un día y terminaríamos con el ejemplar que tuviera 30 años. Eso hizo de que todos manejáramos un mismo escenario, un mismo espacio. Otra cosa bella, convocamos un comité y convocamos unos profesionales de veterinaria o administrativos que hicieron el ejercicio en pesebreras, en prepista, en la pista, como locutores, y todos quisieron trabajar a Don Oren. La asociación Aldecilla nos facilitó sus bellas instalaciones totalmente gratis. Convocamos tres, cuatro empresas, Italcol, Carval, Laboratorio Cedo, Licorera de Caldas, Licorera de Antioquia, Becol, y todos quisieron apoyarnos. Levantar el teléfono y llamar, y en la Feria de Ocala de Diciembre, y en la Feria de Ponce de Diciembre, entregar la tarjeta, lo hice personalmente, a estos creadores internacionales, y ellos venir sin saber qué era lo que realmente iba a pasar. Fue el sábado uno de los momentos más emotivos para mí. Yo decía, creen en nosotros, creen en mí, creen en lo que les dije. Y Arimar Pérez de Puerto Rico, que era una de las coordinadoras, me decía, Hugo, estamos aterrados, que la gente está comprando un tiquete, está yendo a un evento, está pagando un hotel para ir a un evento de un día, y la gente a veces no sabe ni a qué va, va a una fiesta del caballo. Con la federación, extendimos la invitación a cada uno de los presidentes aquí en Colombia. Allí encontramos mucha preocupación y de alguna manera un mal ambiente. Se tuvo al principio sobre el evento un concepto que no era el real. Ya después de venir, hablaba con Héctor José Vergara, que es el director ejecutivo, me decía, realmente esto es grande y esto es bueno. Me decía, el don Hugo, tenga la certeza de que en la próxima junta yo voy a contar lo grande que esto fue y lo importante que fue. Y yo le decía a Héctor, es que yo tenía la certeza de qué era, o nosotros, pues, los organizadores y negociadores, la certeza. Era difícil decírselo, explicárselo más a ustedes, pero sabíamos que en el desayuno del día domingo 12 ya la claridad iba a estar, entonces no nos preocupaba. Eso fue muy bonito, vinieron alrededor de 14 presidentes, más los dos de acá, más el director ejecutivo, lamentablemente los otros no quisieron, no pudieron venir. Creo que el año entrante los vamos a tener acá. Ya faltó el presidente y faltaron uno de los directivos que seguro ya convencidos de que esto es en pro y en beneficio de nuestro gremio. Por la parte de Confepaso invitamos a todos los representantes, a los nueve representantes, a la directora, a la secretaria general y al presidente. El único que no pudo venir fue el presidente Juan Manuel Muñoz, de resto todos estuvieron presentes, todos hicieron presencia, disfrutaron, invitamos las páginas internacionales. Nosotros queríamos que la oficialidad viera que no estábamos en contra de nada, que estábamos en algo que era por bien del caballo, que lo contaran las páginas internacionales al mundo y que nuestros directivos vieran esto. Se promovió intensamente la Feria de República Dominicana, estuvo aquí todo el grupo, Liriano, Fito, todos estuvieron acá los directivos de Adopaso y de las asociaciones de República. Seguimos promoviendo la Feria de Caldas. Fue un evento muy bello, un evento muy bello. Los comentarios han sido muy generosos. La gratitud con estos 34 creadores ha sido mucha. Estamos emocionados de que ya Cali, en mano de Jorge Restrepo, de Gustavo Carvajal y de don Fernando Gómez, empiecen a preparar para la fecha que ellos digan y estaremos acompañándolos. Pienso que todos a nivel mundial tenemos que ir a Cali a acompañarlos. Claro que sí. Y en la forma que se le iluminó la cara cuando empezamos a hablar del evento, se nota el amor con el que lo hizo. Sí. Ya estando esta semana que he tenido la bendición de visitar varios creaderos, ahora entiendo cómo se formó ese evento y por qué ese sábado a llanas de sillas se sentía tan amigable el ambiente. No solo entre la gente que estaba, sino los mismos caballos, una tranquilidad, se respiraba como otro aire y esos son los comentarios que se han escuchado. Como que qué alegría y qué tranquilidad de evento. Sí, definitivamente el marco en que estamos hoy viviendo el caballo se limitaba, porque yo creo que hasta el sábado se limitaba a uno, que eran estas competencias que generan mucha adrenalina, generan mucha emoción, pero también generan mucha irritabilidad, no hay la tranquilidad para poder compartir con la gente. Y es lo que queríamos. Desde que llegamos, desde que llegamos pedimos que la gente estuviera presente con el sombrero, volviendo a nuestras tradiciones, que estuviéramos en un ambiente de cofradía, que no hubiera allí temas de disgusto por competencias, que la federación no nos viera como una amenaza en sus eventos, que son los establecidos y los que respetan. Brindamos como cortesía todos los palcos de primera línea y nosotros los anfitrioneros fuimos a la segunda y a la tercera. De hecho, como dato curioso, yo siendo el encargado por todos de liderar la organización, sometimos los sorteos para los 34 anfitrioneros, porque cada anfitrion tenía un aporte económico y con este aporte económico merecía tener dos palcos para atender a su familia y sus amigos. Tenía 20 pases VIP, tenía, pues como lo dieron todos, las bebidas, los licores, totalmente gratuito. Entonces se rifaban por pareja los palcos y los sometimos todos. Y el más malo fue el mío, el de la tercera línea en una esquina. Claro que yo la pasé caminando por todo lado, pero aquí todo fue igualdad. Aquí nadie tuvo ventaja, podías participar hasta con 15 caballos para exhibición, mínimo uno. Diferentes creadores pequeños, por ejemplo, Mateo Zuribe, un gran deportista colombiano que juega en el Porto, que ha sido convocado siempre a la Selección Colombia, tiene un creadero pequeño, un basado 100% en San Isidro. Y mi don Hugo, yo quiero estar en el primer catálogo o en la primera revista del primer encuentro. Él no podía venir por sus ocupaciones en los campeonatos europeos. Toda su familia estuvo y pasó un delicioso. Yo ver los diferentes carreros importantes del mundo sentados allí en el palco. Venir un viernes, como le digo Gladimar, de mi destino, me decía Hugo, voy por el compromiso que tengo contigo, voy el viernes, pero me vuelvo el domingo porque tenemos el espectro muy cerca. Verla allí disfrutando. Doris de C.I.L., la familia Méndez en pleno. No, no, en cantidad de criadores de Puerto Rico, de República Dominicana, de Florida, de Venezuela, yo creo que hacía muchos años no había venido a un grupo como el que vino, de Panamá, de Ecuador, de Aruba, de Curazao. Yo pienso que es un evento de cofradía, un evento de cofradía, de realce por el Paso Fino. Yo sentía la necesidad, y se lo decía a mis compañeros, de mostrarle a Colombia realmente quién es el Paso Fino colombiano, o el gremio del Paso Fino colombiano a nivel internacional. Lo que este núcleo de grandes criadores que hay aquí en Colombia ha logrado afianzar a nivel internacional, y el bloque tan fuerte que somos los criadores internacionales, que yo con ellos me siento en un mismo bloque. Entonces, la gente quedó sorprendida. De hecho, hoy me contaba Eduardo Talero, creerlo Altamira, mi socio. Eduardo me decía que había hablado con alguien y que esta persona le manifestaba que siempre su pasión había sido con los diagonales, aunque le gustaba el fino, pero que ahora había entendido la internacionalización que tiene el Paso Fino, el mercado que tiene el Paso Fino, y lo que es realmente un Paso Fino de alta calidad. Yo creo que lo logrado allí fue mucho. Sí, señor. Mucho. Sí. ¿Cuántos caballos participaron? Inscritos fueron 316. Algunos no pudieron ir porque es normal que un ejemplar presente algún problema. Creo que alrededor de 300 fue el cierre. 34 criaderos, 300 ejemplares presentados en pista. Fueron 1.800 personas, algo menos de 1.800 personas que asistieron. Los palcos eran 116, estaban full. Las tribunas estaban medio llenadas porque, aunque era una invitación y todo era gratis, queríamos tener cierto control para que pudiéramos estar tranquilos. Claro que sí. ¿Quiénes fueron convocados a asistir? ¿Cómo se eligió quién iba a recibir una invitación? Que además fue un detalle muy bonito, muy personalizado. Este es un punto muy difícil de manejar porque las tarjetas debían de ser entregadas, pero básicamente al medio internacional porque en Colombia somos muchos. Entonces, estar uno en la nacional, en alguna feria, puede repartir mil tarjetas y si te quedan 10 personas, a mí vine a recordar el lunes, el martes, de amigos que no había tenido la precaución de invitar. Entonces, la tarjeta es un detalle bonito, pero también es un arma de doble filo que si alguien se te pasó por alto no con intención, va a generar un resquemor. Entonces, en lo internacional, aprovechando que teníamos la invitación de Ocala, de Ocala Cup, y en Ponce Internacional, los organizadores facilitaron y como yo asisto a la feria de internacionales, me tomé el trabajo de ir invitando a cada uno de los que veía. Íbamos marcando la tarjeta, entregándola. Seguro que dieron muchos por fuera, pero por eso en cada país delegamos una persona para que fuera el motivador y extendiera la invitación a toda la persona. Yo les decía al comité, quien así no tenga caballos, pero tome un avión para venir desde Florida, desde Puerto Rico, desde Venezuela, desde cualquiera de los países y quiera estar en el evento, merece estar allí. Y quien desde otras ciudades de Colombia, fuera de Antioquia, ya me diga quiero estar allí, había que abrir la puerta. Teníamos el fantasma de que fuera muy tedioso, porque fueron 14 horas, sin competencia, sin comparación, pero realmente la cofradía y la energía que se sintió allá fue una cosa increíble. Mira Maritza, no había un borracho. No, no me fui en eso. Se repartió whisky, vino, aguardiente, que generosamente el grupo de criadores y los patrocinadores ofrecimos a todos nuestros invitados y fue el comentario de toda esta semana, decíamos, no ve uno lo que usualmente ven las competencias. Yo pienso que fue más el respeto por nosotros mismos, entre nosotros mismos. no se veía un borracho, no se veía, no se veía nada, una nota distonante, no hubo nada, todo, todo, todo marchó. Yo pienso que de una bella manera. Sí, y eso fue algo que pensé cuando ya me senté y estaba mirando todo y yo decía, wow, misión cumplida, porque cuando usted me llamó a mí, me dijo, esto es un encuentro de amigos, como si fuera un cumpleaños en la finca, yo quiero que todo el mundo se sienta en su casa. Y así fue. Así fue, se sintió. Yo les decía ayer, ayer miércoles que estábamos con el comité organizador ya mirando las cuentas, haciendo el cierre para presentarlos al grupo de criadores y yo les decía, mire, lo más difícil aquí era que nos creyeran, que creyeran que no era un remate disfrazado porque hubo quien creyó, que no era un tema de beneficio para Altamira, San Isidro, para Hugo Pineda, que era una cosa en beneficio para el caballo, que no temieran que era una disidencia de la oficialidad, era lo difícil que nos creyeran que la gente viniera a una fiesta de un día y la gente vino. Hablaba con una persona, una juez colombiana, Ángela Ochoa, que tiene mucha participación internacional, una mujer de mucha academia y ella, nosotros tuvimos la intención de mostrar la facilidad de conducción de nuestros ejemplares y invitamos dos niñas cercanas por la familiaridad, la hija de Santiago Echeverry, mi amigo Salomé, y ella montó en la Yegua Rosa y la montó en la naturalidad tremenda, Valentina Cadeno montó en Borinquen, y nuestra niña de la casa, Paulina, montó a la cilindia y Ángela Ochoa me decía, Hugo, esos tres ejemplares mostraron de que no estaban siendo sometidos, que no están presionados a hacer el movimiento, fueron libres, fueron tranquilos, ver a los niños de David Ochoa montando, ver a la esposa de Fernando Carrasco montando, eso es muy bello, eso es muy bello. Otro momento emotivo, el homenaje, se hicieron varios homenajes, cuéntenme un poco sobre eso. Esa idea fue, fue de un grupo pequeño, de estos, del grupo de 34 criadores, y es como hablábamos ahora, es imposible reconocer en mi casa o en mi criadero o en mi empresa todos los buenos oficios que han hecho, entonces, si tú cierras los ojos y los abres de lo que esto era hace 40 años, 50 años y ve lo que es hoy, hay muchos actores, hay muchos actores y hay actores que ya no están, ¿por qué no homenajearlos a los que ya están? Y qué bueno decirle a Stan Ignacio de Curazao, siempre vimos lo que usted hacía y lo que usted hacía logró esto. Entonces, propusimos brindarle un homenaje que se llamó una distinción, perdón, que era una distinción con el nombre Embajador de Paso Fino colombiano. Como estamos en Antioquia, fue un carril marcado, hecho originalmente por la tienda donde se hacen desde hace tantos años, con una mulera y una placa donde se le hacía el reconocimiento. Por Aruba, Alex Mansur. Por Florida, don Jaime Escudero Posada, un hombre que partió en los años 80, que hizo tanta academia en la Florida, tanto en equitación como profesionalmente y que aquí había dejado ya una historia como jinete, allá como criador. En República Dominicana, innegable Mario Hainsen, que así sea de la actualidad, es un un caballista en Paramá, José Jimeno, es un hombre que ha sido inquieto, ha sido ha sido constante, es un directivo bastante destacable. Venezuela, que ha sido un país con tanto, tanto, pues tantas limitaciones en estos años, Ebencio Gómez, un hombre que en su criadero nunca ha desfallecido, ha sido juez internacional, ha sido directivo, un hombre con mucho, con mucha historia y mucho bagaje, el señor Garzón en Ecuador, este hombre ha sido promotor incansable del caballo, en Colombia, en Colombia un poco más difícil, porque en la actualidad hay muchas muchas personas apreciadas, hay una persona y había una persona que indudablemente había sido el primer exportador de caballos para los Estados Unidos, había sido el exportador en el año 84 de los ejemplos que participaron en aquella mundial, fue uno de los que hizo parte de la fundación de Confepaso y es don Camilo de Francisco, un hombre juez internacional, un escritor importante sobre tratados y libros del caballo, un exportador que dio el apoyo y brindó la posibilidad de que muchos caballistas colombianos exportaran a diferentes partes, por Puerto Rico como no mencionar al doctor Rolando Colón Nebot, juez internacional, criador, un hombre que ha estado en cada uno de los campos de esta actividad, todos ellos en diferente época, en diferente región, de diferente manera, han sido parte fundamental, ya en memoria hicimos el reconocimiento a dos personas que están muy acá, empezando por don Fabio Ochoa Restrepo, don Fabio Ochoa lo hablábamos con Patricia Vázquez y con Garia Jaime Toro que trabajó tantos años con él, Patricia hablaba de un barco antes del discurso y luego Garia Jaime enrutó el discurso sobre esto, don Fabio fue el hombre que llenó el barco y lo dirigió a una zona a otra zona, fue a diferentes países, fue a diferentes ciudades, fue creando un estilo propio del paso fino y yo pienso que en el aplauso y en la alegría de todo mundo y en sus hijas, doña Ángela, doña María que estuvieron recibiendo el homenaje en nombre de él, quedó plasmado, es que don Fabio es inmenso, don Fabio es inmenso y todos somos unos enanos al lado de lo que don Fabio hizo, hace poco lo hablaba con Mauricio Estrada, le decía Mauricio usted imagina, nosotros le decíamos el chino del ocho, al Mauricio le decíamos usted imagina a don Fabio con un Instagram o con un Whatsapp, don Fabio fue un rey, fue un león, fue un hombre ejemplarizante, eran otras épocas, eran otros momentos, no había en las facilidades de hoy, pero ese homenaje lo quise entregar yo, lo quise entregar, se lo entregué a doña Ángela y siento que hice un tributo a un hombre, tal vez el hombre más grande del Pasofino colombiano o del caballo de criollo colombiano y el otro homenaje en memoria a mi gran amigo, mi amigo de toda una vida, Carlos López, para mí este fue un homenaje muy emotivo y el homenaje a Carlos López, Carlos López Wille es mi amigo desde 1984, este fue un homenaje que incluso dije yo que no van a creer que lo estoy haciendo porque era mi amigo inmediatamente lo lancé todos dijeron claro indiscutiblemente Carlos fue el hombre que generó esto la inmediatez la la inmediatez la presencia de la presencia de cada uno de nosotros en diferentes eventos internacionales al instante a mi no se me olvida cuando al principio del 2000 Carlos López en Georgia me llamó a la tribuna y me comentó de su idea y me habló media hora 40 minutos cuando terminó yo me paré y me fui y ahora si está loquito mi amigo ahora si está loquito mi amigo y mira pasó pedigrí en asocio con Red Fox criadero Red Fox después de eso Carlos surgió Paso Fino TV Carlos vino a vivirse aquí de Antioquia y empezó a cubrir las ferias nacionales Carlos es el gestor de las transmisiones en vivo que hoy disfrutamos y que muchos de ustedes nos ofrecen Carlos fue un hombre que además de eso fue criador en los años 80 tuvo un criadero muy importante J12 en asocio con su hermano Jorge Carlos llevó múltiples caballos fue venido el caballo Carmín fue no Carlos infinidad de caballos luego ya en su adultez se dedicó a esto de las transmisiones y el cubrimiento las páginas y dejó en manos ahora de sus hijos sobre todo en cabeza de Steven Paso Fino TV y fue muy bello y muy emotivo lamentablemente Steven no pudo venir y lo lo quiso recibir o le pidió a Steven que recibiera Ricardo Arango Toro un compañero también como fuiste tú en un inicio él fue muy al final de Carlos en su ejercicio de transmisiones y de periodismo del medio y quien lo entregó fue Patricia Vázquez una también amiga entrañable de Carlos entonces fue un acto que aunque era público y memoria y reconocimiento de un gremio también tenía su toque muy íntimo de la amistad por Carlos claro que sí pues el evento fue todo un éxito y le agradezco y lo felicito al mismo tiempo y que emoción saber que vienen más y que pues sea algo de todo el mundo bueno Marisa muchas gracias no esta reseña sobre el primer encuentro y mire que para rematar con Carlos debió haberse llamado 12 el segundo encuentro porque Carlos hizo uno hace aproximadamente 10 años que llamó encuentro de criadores lo hizo en caballos bar estuvimos Patricia varios cederos como los 10 cederos lo hicimos allí fue un día muy ameno fue un encuentro de criadores en un sitio imparcial disfrutamos mucho ya esto no siguió su curso pero era una pequeña escala de lo que ahora se dio y con el estilo hablamos me decía recuerda el encuentro y claro se dio el llamado segundo encuentro porque Carlos ya lo había generado durante toda la organización y todo el orden de esto siempre pensaba en Carlos decía te la estás gozando y si te hubieras quedado y estuviera aquí que alegría pero como hubiéramos peleado pero definitivamente esto fue algo muy bello fue algo que hicimos un comité donde cada uno puso su fuerza fuimos también un grupo de criadores 34 que a todos ellos y a cada uno de ellos se les debe esto se les debe el éxito cada uno de estos 34 criadores aportó puso empeño puso cariño puso decisión tuvo la confianza en el comité organizador a todos ellos 33 mil gracias al equipo o al comité organizador mil gracias y sobre todo a todos los que vinieron a la dirigencia a los apasionados y a los creadores del mundo entero siempre estaremos aquí atentos Maritza Dios lo permita y siguen sucediendo eventos de estos yo lo dije claramente esta semana esto fue un globito que se soltó vamos a ver hasta donde llega sí que Dios acompañe a cada uno de los que lo vaya a hacer y estaremos firmes para apoyarlos y para asistir que bueno volviendo ahora a lo que es Hugo Pineda y como le decía el enfoque de perfiles del paso pinocio en lo humano tras el caballo dígame por favor quien ha sido la persona más influyente de su carrera caballista reiterativo Colme Pineda Zuluaga Colme Pineda Zuluaga primero por por su moral por su su hombre correcto un hombre correcto y apasionado por su familia apasionado por el campo pero inmensamente apasionado por el caballo pienso que es es mi mayor influenciador ¿qué es lo que a usted más le gusta del caballo? todo el caballo me gusta todo pero traje muchos años entendí algo y es fui 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 testigo de la muerte del caballo retorno del 8 Goyito García mi gran amigo de Puerto Rico mi hermano me recuerdo en el aeropuerto me dijo acompáñame que tengo el retorno del 8 que era del señor Armando Ronda de República Dominicana lo tengo en la clínica y llegamos y estuvimos atentos al caballo y el caballo de momento pegó un vuelo y murió y yo miraba el caballo en el piso y decía que feo y a mí los caballos me parecen hermosos y decía que me pasa y ahí entendí porque era tan difícil que me gustara una pintura de un caballo era muy difícil era muy difícil encontrar una pintura que me gustara que me impactara y entendí que era el movimiento para mí el caballo es bello por su movimiento mira eso caballo si lo vamos a ver en su morfología él no es proporcionado los cabos son muy delgados ante un barril de bastante volumen una cabeza muy alta entonces si uno lo va a ver de esa manera y lo va a expresar o despiezar morfológicamente no es tan bello para mí lo que hace bello el caballo es su movimiento qué hermosura nunca había escuchado eso cuál es la palabra que más representa su vida caballista pasión qué es lo más importante de su trabajo la tenacidad tenacidad esto necesita mucha tenacidad qué es lo que más quiere que la gente sepa o recuerde de usted que la gente me recuerde como un hombre que siempre vio la raza y el paso fino por encima de mis intereses personales que siempre tengan claro de que de que aporté con la intención de un mejoramiento de una raza y de una evolución de mi pasión del paso fino colombiano Hugo muchísimas gracias por su contribución a perfiles del paso fino muchas gracias Marisa muchas gracias a todos qué entretenido y qué qué motiva esta última parte de la entrevista diosnos de vida para seguir disfrutando de este mundo que viva el paso fino colombiano y aquí los estaremos esperando siempre en el criado San Isidro de Río Negro Antioquia feliz tarde muchas gracias muy linda vamos River cerramos en el FEN tú de las manitos derechitas la mirada siempre para adelante ¡Gracias!